Consuelo, por la experiencia que le da tantos años en el ejercicio, tiene esa sapiencia para olfatear por donde nosotros pudiéramos ir, no con el fin de censurar, nunca lo ha hecho, puede estar en contra, pero nunca nos ha censurado, al contrario, nos cuida. No cuida porque nosotros comparados con Uña José lo somos nobles en todos los aspectos, como profesionales, como todo, como seres humanos, todo, y ella tiene una capacidad y una experiencia que ya es un rango en el ejercicio. Estamos en medio de una campaña, yo iba a hablar de la reapertura, de lo que vi en la calle, pero voy a inclinar mi comentario a lo que es la responsabilidad de los medios de comunicación en medio de una campaña política que la cual está cohabitando con una crisis epidemiológica, con una crisis sanitaria mundial, y hasta con una crisis económica, y un final de un gobierno. Bueno, mira, los equipos de campaña de Gonzalo Castillo, de Luis Abinader, de Lionel Fernández, tienen diferentes aristas, diferentes patas, y los equipos se subdividen. Hay un equipo que he utilizado para plantear lo que son los programas de gobierno y defenderlos. ¿Por qué? Porque esos equipos tienen la capacidad para hacerlo. Hay otros equipos que lo ponen para que sean hartopagantes, a repetir todo lo que a los candidatos y a los estrategas le conviene que la gente escuche, para aquellas personas que no tienen una capacidad de razonamiento lógico y profundo, pues se confundan y hasta se inclinen por una de sus propuestas. Estoy hablando en sentido general, no estoy hablando de A, no estoy hablando de B, no estoy hablando de C. Estoy hablando de lo que uno ha vivido, que tú también lo has vivido, Cali, en los equipos de comunicación política. Están los influencers, que no son influencers de nada, ya lo han demostrado en medio de la pandemia, pero bueno, tienen muchísima gente que lo sigue y yo lo había dado candidato. Se lo compran y yo lo respeto. Ahora, cuando llega el momento de la verdad, esos mismos equipos de comunicación llaman cuando quieren que un planteamiento serio de ellos, de esos planteamientos que vinculan mucho al candidato, con lo que podría ser su realización de obtener el favor popular y ser nominado a la posición X, entonces vienen al periodismo tradicional, que es el periodismo que Consuelo de Pradel, que Pedro Jiménez, que Ángela Costa, que Cali Michela, aunque no es un periodista de profesión, pero sabemos que tiene criterios muy elevados y respeto por la gente que lo escucha, Aníbal, Elizabeth, que también tienen formación en la materia de la comunicación, nos cuidamos. Ese periodismo tradicional, ese que sabe construir noticias, es el que se cuida, es el que cuida al médico y se cuida a sí mismo. Y se cuida a sí mismo porque cuando tú sacas el lodo, en 50 días la campaña habrá pasado, habrá un ganador y habrá varios perdedores. Entonces nosotros seguimos, Sol de la Tarde continúa, nosotros continuaremos analizando, seguiremos informando, seguiremos orientando al país como lo hemos hecho. Entonces ahí es donde tenemos que cuidarnos y ahí es donde entra la importancia de cuidar los medios que uno tiene y no dejarnos arrastrar por más pasión, por más intereses que podamos tener, lo que conformamos este equipo selecto de comunicadores y periodistas. Óyeme bien, selecto. Mucha gente se muere por ocupar un espacio. Gente con larga data, con muchísima experiencia. Pero bueno, los privilegiados fuimos nosotros. Los que nos hemos ganado que Antonio Espaillat y RCC Media confíen estos micrófonos, como lo hicieron otros medios en el pasado, fuimos nosotros. Entonces nosotros tenemos un compromiso sagrado con el medio de protegerlo y no permitir bajo ninguna circunstancia que nos monten en el tren de la difamación, que nos monten en el tren de la injuria. Ayer yo leía un documento que me mandaba Consuelo con un documento, una información individuo que no me voy a referir a su nombre porque de verdad que es tan asqueroso cuando usted llega a viejo, con nietos, con hijos, enseñarle que el valor humano, que la dignidad no sirven para nada, que vale más que usted cada día cambiar de posición, venderse al mejor postor y recibir tres pesos. Ese señor que escribió eso, yo sabemos quién es, no voy a honrarlo con darse, no, pero es una persona que se ha dedicado a destruir reputaciones bien ganadas y se hace llamar periodista y se hace llamar comunicador. Para mí y para una gran cantidad de personas, él no vale cinco centavos, pero él cree que sí. Allá él, ahora para nosotros, y con esto concluyo. Pero como extorsionador le ha ido muy bien, ¿eh? Excelentemente bien, excelentemente bien, y los grupos económicos de poder y los que pueden llegar lo utilizan porque él es como un mercenario, como el soldado mercenario que va donde le pagan. Él no defiende un ideal, él no defiende un territorio porque ama el territorio, porque lucha por esa política del territorio. No, él va a defender una causa, a bocinglar, a repetir con nuestro parlante, a destruir honras y reputaciones porque aquí no pasa nada. Cuando aparezca uno que vaya, que le haya herido su reputación y le parta la boca, ahí cambia. O cuando le ocurra, Ángel, tú y yo conocemos mucho de esto, como el que está en las áreas, como el que está en el cemiterio, que se le evitaban a lo mismo que él se le dedica. Exacto. A eructar. No me asusten más. Sí, cuando le pase, hoy termina el tema. Y qué pena que gente con larga masa haya terminado así, pero bueno, allá ellos. Señores, tenemos, sí, exacto. Como compromiso, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las posiciones políticas y la profundizamos aquí, la debatimos con respeto. Ahora, no nos juntemos en lo que otro medio tiene de línea porque no conocemos sus interioridades. Así mismo. Aníbal es el tema. Déjame una réplica con, pero hermano, independientemente de eso, hay un tema que cada medio, y no solamente los formales, están los digitales y muchos más que dirán de todo. Ahora, hay una realidad. En República Dominicana tenemos que caminar hacia la transparencia y si hay cuestionamientos que aspiran a ser divulgados, tiene que responderlo. Pero David Collado caminó hacia la transparencia. Eso es la justicia. Perfecto, pero oiga, oiga el punto. Ha sido celebrado hasta en Puerto Rico. Oiga el punto, perfecto, y qué bueno, y en todas partes. Y el único que no celebró a David Collado, en ese contexto, cuando hay un tema de cuestionamiento sobre temas vinculados al Estado, tiene que haber transparencia. No, no, lo primero que tiene que haber, lo primero que tiene que haber, es prueba de lo que tú estás diciendo, no, alegremente, no, no, te equivocaste y fuere abogado. Ese tema lo vamos a debatir aquí, lo vamos a debatir aquí. En el momento, en el momento, en que él vaya a la justicia, comenzamos a debatir en función de que él inició una acción judicial. Lo otro en medio de la campaña es hacernos cómplices de la campaña sucia. Y con esto termino, fíjense el punto y con esto termino, cuando Pedro dice, cuando Pedro dice el tema de la censura, yo soy el primero que digo, no, aquí no hay censura, pero la proyección, la proyección es un planteamiento, incluso que me preocupa a mí como dominicano, ¿entiendes? Porque, claro, un candidato es el faro de luz que orienta y concentra lo que son los valores como sí mismo. Y en ese contexto tiene que ser el nombre que marque la sociedad. Eso, Calil, no hay. Tiene que ser así. Espérate, espérate. Venga, Pedro. Cuando tú me busques pruebas y esa persona vaya a la justicia con toda su prueba, como Orlando cuando dijo, tengo la prueba. ¿Usted sabe qué era lo que yo esperaba? ¿Usted sabe lo que yo esperaba? Que Pedro, como me explicó el tema de los otros aviones que quedó muy bien explicado, era lo que yo esperaba que me lo explicaba porque yo me resisto a otro. No, porque yo hice una explicación técnica del sistema de aviación dominicano. No, 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 no. Usted explicó claramente que eso era un fake news y todo como era muy bien claro quedó. Era lo que yo esperaba el día de hoy. Pero no me lo esperaba. Me quedé con la interrogante. Aníbal Herrera. Doña, como estamos cerca de la pausa, si usted me lo permite, ojalá podamos irnos ahora para no chocar con ella y al regreso, porque tengo una información importante que compartir con ustedes y con el país. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, entonces déjenme decirle esto. En el día de hoy, en el día de hoy, salió la entrevista que tuvo el presidente dominicano con el presidente haitiano. Yo insisto, hablaron del coronavirus, hablaron de esto, hablaron de lo otro. Perfecto. Yo insisto que tienen que ser las autoridades dominicanas, las autoridades dominicanas, las que digan si en la construcción, cuando se reabran, se va a llenar de haitianos esto otra vez. ¿Ok? Y si le van a quitar el trabajo al dominicano, diciendo lo que siempre dicen. No, porque el dominicano no quiere trabajar. Ahí está sin el tracujo, que yo voy a ver si podemos. Hasta me mandaron una rueda de prensa. Son los trabajadores de la construcción, demandando sus espacios. Y quiero nada más decirle esto antes de irnos. En estos cuatro minutitos que nos quedan antes de la pausa. Oigan esto. Bruno Le Márquez, el número dos del BINU. El BINU es la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití. El señor Le Márquez, que es el coordinador de las agencias de las Naciones Unidas en Haití, dijo en una entrevista al Nobelist hoy, ayer, que sale hoy, que temía una tormenta perfecta y una serie de tsunamis en Haití. Afirma que su pronóstico tendría que confirmarse con la explosión de casos de contaminación de COVID-19 en un contexto de empeoramiento de la inseguridad alimentaria que ya afecta a 4.1 millones de los 11 millones de haitianos. Súmele a eso que hoy la oposición acaba de convocar a protestas para que el pueblo se tire a la calle. Entonces, que me digan, cuando me abran la reapertura, que la construcción está dentro de la reapertura, si le vamos a seguir quitando el trabajo a los dominicanos, a los dominicanos, que ya no solamente son los ilegales haitianos, ustedes saben que tenemos una tanda ahora de venezolanos, y la chica de los salones, en la televisión, en las plazas comerciales, los restaurantes, están sacando dominicanos y dominicanas para ponerlos ahí. ¿Ok? Eso hay que resolverlo y que se trase la política correcta a favor de los dominicanos. Lea, nos podemos ir. Yo espero que ustedes apoyen eso que yo estoy diciendo. Totalmente. Gracias. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Una emisora RCC Miria.